Deja de decirte que te amo, que nunca habías sentido nada igual Eres luz de un lindo amanecer, el motivo por lo que hoy vive mi ser Eres tú el aire al respirar, mi fortuna de saber lo que es amar Deja de decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos, tu cara bonita Deja borderte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja 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 Gracias.